Y ahora vamos a hablar del procesamiento a uno de los hijos de Lázaro Báez, me refiero a Leandro Báez, uno de los hijos, el más chico, que está acusado de la desaparición de lanas, una suma millonaria en lanas que estaban embargadas. Hay un faltante de 250.000 kilos de lana de oveja y que estaban embargadas, pertenecían a la empresa Austral Agros, que estaba valuada en aproximadamente un millón y medio de dólares. Esta decisión que procesaron a Leandro Báez la adoptó la jueza federal María Eugenia Capuchetti. Vamos a hablar justamente con el abogado defensor de Leandro Báez, vamos a hablar con el doctor Roberto Herreras, que siempre que lo convocamos nos atiende firme, a pesar de ser domingo. Doctor, buen día, Marcelo Orlando lo saluda, ¿cómo anda? ¿Qué tal, buen día, cómo está? Bien, gracias por atendernos como siempre, doctor. Y bueno, a ver, administración infiel agravada, lo embargaron en 500 millones de pesos. Yo siempre digo, la justicia hay que defraudar en grande, porque cuando uno defrauda en grande, los embargos son de mínimos, ¿no? Porque si se quedó con un millón y medio de dólares y lo embargan por 500.000, hizo negocio. Sí, pero no fue el caso de Leandro Báez. Lo que hizo Leandro es, en realidad, ocultar la lana y no justamente de la justicia. Ajá, ¿cómo es eso? Leandro Báez, claro, si se suele acordar porque estoy, uno me llamaron y me salía a comprar. Pues tiene la uno, pero te cuento cómo viene ahí, después, el devenir de esa investigación y lo que declaró Leandro Báez en su momento ante la doctora Capuchetti. La realidad es que él fue primero amenazado por la ex abogada de Lázaro Báez, la doctora Gazzaro. Que era la pareja de él, ¿no? ¿Esa era la pareja de él? No, no, no sé, no me consta que eso ha sido la pareja de Báez. Ajá. Pero sí lo que pasó es que ella quería cobrar honorarios y le dijo a Leandro que tenía que vender la lana. Y él dijo no, porque está en la discusión de la justicia. Claro. Y yo no puedo vender esa lana. Puedo la vender, si no yo te la voy a... yo me encarro y la saco de igual. Tenía poder por el señor Lázaro Báez para administrar los bienes. No sé, correr esa lana del lugar hacia otra sierra, ¿está bien? Ajá. Cuando Leandro Báez le ha denunciado, él manifiesta dónde está esa lana. Y le dice, está, en vez de estar en tal estancia, está en otra. Acá está. Ajá. Se encontró, es bastante, hay una diferencia que no es por lo que estaba físicamente, sino que es un tema contable en este tipo de, digamos, es como un vericueto. Porque la realidad es que también se contaba con la cantidad de lana que estaba en el lomo del animal todavía. Para llegar a esos 250.000 kilos. Y estaba ahí. Lo que pasa es que, bueno, se tarda mucho también en esta investigación. Viene hace muchos años, hace muchos años, no de ahora. Ajá. Y entonces, ¿por qué la procesó? Y si explicó eso y lo pudo corroborar, ¿por qué lo procesaron? Sí, porque hay un tema contable que no coincide y entendemos que viene por ese lado el faltante de lo que la justicia entiende de que sería el faltante. Ahora, Leandro Báez, igual, en el ofrecimiento de pruebas que nosotros hicimos en su momento, él pidió un cadeo con la doctora Gasaro para que vean que fue ella la que quería sacar esa lana. Bueno, eso no nos hicieron lugar. Pero es eso donde viene el tema con el tema del faltante de lana de Leandro Báez. Doctor, para... Pero después tenés un problema con el tema de la administradora, de la interventora, digamos. Que la interventora tiene más de 15 denuncias realizadas en contra de que faltan 200 animales en un lugar, 150 animales en otro, le faltan maquinaria, le falta de todo. Y nadie dice absolutamente nada de eso. Y las denuncias están realizadas. Cambian animales nuevos por animales viejos. Y había una interventora que era responsable y de eso también nos permitiera. Ajá. Doctor, para que lo entienda bien, ¿este es un desmembramiento, por decirlo así, de la causa ruta del dinero K? No, lo que pasó en la ruta del dinero K fue que la doctora Gazaro, cuando quiso obtener esa lana para poder venderla, no la encontró, y ahí lo denuncia. Ah. Ella le dice a la interventora de que Leandro Báez había sacado la lana del lugar. La interventora, si no, jamás se hubiese enterado, ¿eh? Porque la interventora, al no ir, o al ir muy pocas veces a Río Gallebo, no se hubiese enterado que faltaba esa lana. Claro, claro. Doctor... Cuando hacen ahí, el doctor, el fiscal Córdoba, lo que hace es pedir la detención de Leandro Báez, el tribunal no le hace lugar, y lo que se hace es traer testimonio de esa denuncia y realizar una denuncia nueva, que no tenía nada que ver con la ruta del dinero K, ¿está bien? Claro. Es lo que debería ser, es lo que se acaba de haber hecho, y es lo que se hizo. Ajá. Doctor, lo cambio de tema, de paso lo aprovecho, porque sé que todos los lunes, nosotros lo hemos comentado aquí en el programa, se está realizando este juicio por la compra de un campo en Uruguay de 152 hectáreas, pagaron 14 millones de dólares, estamos hablando también de dos importantes propiedades, una en Punta del Este, creo, o en Maldonado, y el otro en pleno Libertador y Ruggeri, en esta capital. Estamos hablando de mucho dinero, y todos los lunes se realiza una audiencia, ya estamos en la etapa final, en donde están sentados en el banquillo de los acusados, Lázaro Báez, Jorge Chueco, que era el abogado de los Kirchner, el contador Daniel Pérez Gadín, Leonardo Fariña, bueno, varios empresarios, financiistas, y digo, les toca mañana, porque ya la UIF ya acusó, la AFIP ya acusó, el fiscal Abel Córdoba ya acusó la semana pasada, y mañana les toca a ustedes? No, porque hay una audiencia, no se va a realizar la audiencia mañana, se realiza el próximo lunes, que sí, vamos a empezar nosotros con, todos los defensores somos los que vamos a legarnos los primeros lunes. Ajá, ajá. Y ustedes, ¿cuál va a ser más o menos el argumento defensista, si me puede adelantar algo? La realidad es que el argumento defensista es el mismo que la ruta del dinero acá, este hecho es un hecho más de todos los que declaró en ese momento Fariña, porque era todo en el mismo tiempo, pues. Lo que pasó acá es que esto quedó como un juicio aparte, porque Uruguay, al tardar en mandar la documentación de este campo, es donde queda como afuera del juicio de la ruta del dinero acá y se hace un segundo juicio. Lo que es, Roff, entendemos que hay que hacer una composición de pena, porque es un hecho más nada más, y no realizar mucho, o no pedir una pena como pidió el doctor Córdoba por Fariña, una composición de pena de seis años, que pidió casi lo mismo que había pedido en la ruta del dinero acá, con todos los hechos distintos, que ya fueron jugados en la ruta del dinero acá, y acá por un solo hecho, que es igual, pide la misma cantidad de años. Me parece que el pedido es excesivo. Ahora, doctor, a mí me llama mucho la atención, ya se lo he preguntado en otra oportunidad, el tema de las penas que le han impuesto a Leonardo Fariña, sobre todo teniendo en cuenta que él fue el arrepentido que logró profundizar, dar datos para que se profundicen todas estas causas importantísimas de corrupción. ¿No lo han tenido nada en cuenta eso? Lo tienen en cuenta, pero hacen una proporción distinta, o al menos así lo entendemos nosotros, de lo que dice realmente el Código. El Código dice que la pena para la ley del arrepentido, y es que esto se puede comprobar, y es lo que el tribunal, así lo considero, debería ser como si hubiese sido la pena en grado de tentativa, y no un hecho consumado. Sin embargo, bajan aritméticamente la pena, pero siempre se pide, digamos, mucho más de lo que sería el grado de tentativa de un hecho grabado. Claro, claro. Doctor Roberto Herrera, gracias como siempre. Buen domingo y hasta cualquier momento. Que te hagan buen domingo. Saludos a ustedes. Saludos.